¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale con cuidado, ya pasamos. Cámara, enséñales, sin miedo, es sin miedo al éxito papi, eso, ya, uh la la, chulada. Cámara, enséñales, sin miedo al éxito papi, eso, ya, uh la la. Tíralo, esperemos sea coche robado porque están haciendo más desmadre. Hay que frenarle, maestro. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No, nada más con la mano, mi diablito. No, no, no. Vámonos, mi diablito. ¡Salud! ¡Salud! Buenas tardes Hola, buenas tardes Traigo un paquete para enviar ¿Te voy a enseñar comprobante? No, nada más Tomo evidencia Listo Ya sería todo Gracias, buen día Acabo de pasar por aquí hace rato Se lo va a llevar a ver ¡Quiste que lo venga! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ahhh no mames! Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo fueron los hechos? ¿Cómo se asustaron? No, no mire, yo no mire como perro. Mira, los tránsitos en sentido contrario. Vamos a ver. Sentido contrario. Y nada más porque traen bici y como eso no lo regulan. Aparte no traen sus reflejantes, así es que... Ahí también es otra faltita. Y andan duros, andan duros. Llevo el pavo. Llevo el pavo. Chalo, es que así se va de cuernos. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe I can touch the sky. Gracias por ver el video.